Sacerdotes y religiosos que estuvieron en las mazmorras de la dictadura sandinista en Nicaragua fueron víctimas de desnudez forzada, tanto en el complejo Evaristo Valle, conocido como el Nuevo Chipote, y el sistema penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa, señala una actualización del informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, dedicado a las violaciones y abusos de los derechos humanos contra miembros de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas en Nicaragua. Estos actos incluyen largos interrogatorios, amenazas, desnudez forzada, prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, comida inadecuada y, en algunos casos, en porciones más reducidas que la correspondiente a presos comunes, luz artificial continua y condiciones de aislamiento e incomunicación constante, señala parte del informe.